Claudia, pues comenzando una nueva temporada de Masterchef, ¿cómo te sientes? Felicidades antes que nada. Gracias, gracias guapos, me siento muy bendecida, muy agradecida, va a ser un programa muy picante, ya lo vieron, y eso me hace muy feliz, soy honrada de volver a ser la conductora de este programa que amo con todo mi corazón. Ya más familiarizada con el programa, porque obviamente cuando iniciaste pues sí había mucha timidez, hubo muchas críticas también por parte de los televidentes que a veces se portan un poco duros cuando llega alguien nuevo. Fíjate que eso salió, no salió como dices en los estudios, por eso estoy aquí, al contrario, salió muy buen número y muy buenas críticas. A veces las redes sociales pueden ser de gente que, sí, pero yo no, al contrario, recibí muy buenos comentarios, y al contrario, más allá de sentirme tímida, me sentí como en casa desde el día uno. Exacto. Y pero eso es una gran responsabilidad, llevar la batuta de un programa como Masterchef, ¿no? Sí, es una enorme responsabilidad y te llega en el momento que te tiene que llegar. Claro, exacto. Oye, ¿y este eslogan de más picante a qué se refiere? ¿Nos puedes explicar? Sí, se refiere a que si tú crees que después del habanero solo sigue el Carolina, espérate a lo que vas a ver aquí, se refiere a picante en serio. Polémicas, noviazgos, ¿qué va a haber? No lo sé, porque no soy adivina, lo que te aseguro es que va a haber momentos inolvidables, que este es el elenco que la va a romper, si por sí Masterchef ha sido siempre referente en todo sentido, y el año pasado nos tocó pedalearle, teníamos enfrente un programa que nos dio y nos nos puso a dar con todo y se logró, se lograron unos números increíbles y se lograron premios, nos hicieron los premios PRO y demás el año pasado, entonces estamos esperando superar eso que ya estaba bien, ya estaba bien. Exacto. Oye, Claudia, decías que te lleguen el momento que tienen que llegar las oportunidades, ¿en qué momento estás tú ahorita para tener Masterchef? Debe ser uno muy bueno. Estoy en un gran momento, estoy en un momento hermoso de mi vida con todo, en absoluta paz, me siento clara, me siento en paz, me siento bendecida, me siento contenta, me siento madura, muy madura. Soy una mujer de 45 años y eso al final del día con dos hijos, que se encarga 100% de su hogar, eso te pone en un lugar de mucha fortaleza mental, de mucha fortaleza emocional, de mucha claridad, que los comentarios al final del día los tomas como son, como algo que puedes sumar, porque todo suma, de todo aprendes, y entonces estoy en ese lugar, en ese lugar en el que de todo tomo para crecer. Oye, Claudia, y como incógnita para el público, ¿a la conductora se le antojan los platillos que presentan los concursos? No todos. No, a veces digo, ¿qué? Y otras veces sí digo, guau, o sea, se rayaron. Entonces, el año pasado tuvimos muy buen nivel, cerramos con un nivel altísimo. Espero que esta temporada eso también pase, no solamente que sea muy entretenida, muy dinámica, de ardiente, que eso estoy segura que va a pasar, pero también tengo la esperanza y los chefs, la exigencia, la mía es la esperanza, la de ellos es exigencia, de que sí tengan muy buen nivel de cocina. Si bien es cierto, no esperamos que empiecen guau, sí esperamos que vayan encrechendo y que cierren espectacular, porque eso sí pasó el año pasado. Oye, Claudia, si bien tú no cocinas en el programa, ¿te gusta cocinar? ¿Cuál es tu platillo que te gusta, favorito para preparar? Cocino muchas cosas, yo soy, como saben, vegetariana, rara vez como pescado, rarísima, y prefiero la comida basada en plantas. Entonces, me tiendo mucho ese tipo de preparaciones y me encantan. Y desde lo más sencillo, que lo logro hacer complejo y lo logro elevar, entonces sí, me gusta mucho que la cocina sea tres cosas, más deliciosa, sana, nutritiva y bonita, que los platos se vean bonitos. Entonces, te voy a decir algo que yo inventé, hay un par de cosas que yo he creado y los tengo ahí en el Instagram de María y yo, que es el restaurante que tengo en Mérida. Los pueden ver, o sea, si se van ahí al Instagram y le dan para abajo, van a ver platillos que yo he cocinado. Y hay uno que ves que está muy de moda, el abocado toast, el toast de aguacate. Yo lo hago con jícama, la jícama la corto en cuadrito, se va así, se asa, la asas y le pones encima el aguacate, así como va haciendo el toast, le pones germinado, que puede ser de lenteja, le pones florecitas, le pones pimienta cayena y si quieres ya partes algunas aceitunitas y no sabes la delicia. Esa la van a encontrar ahí, entre otras muchas cosas. A mí en serio que sí me gusta mucho cocinar, pero además me gusta innovar en la cocina y darle la vuelta a los platos. Y te digo, buscar esas tres cosas que son importantísimas, la salud, que te nutra, que te guste, que esté rico y que se vea bonito. Les recomiendo también un taco que en lugar de tortilla agarras la col morada, que queda así y además es muy firme y es muy crunchy cuando la comes. Y luego puedes hacer el relleno. La gente que come carne puede hacerlo de atún, lo pueden hacer de salmón. Así un preparado como muy exótico que tira lo Thai, que tira con mango, con pepino. Y yo lo hago con garbanzo. Uy, no les puedo explicar porque el garbanzo tiene un alto nivel de proteína. Pues te digo, ahí los equipos. Y obviamente después le pones encima, ya sabes esta salsita que es chipotle, pero cremosa, cremoso de chipotle. A ver eso. Como taricito de chipotle exactamente, que la mayonesa no puede ser en casa. No, sí, que sí, a mí me gusta cocinar. ¿Qué más nos antoja? Exactamente, que esto quede claro, que la cocina vegana pues obviamente no está peleada con la cocina tradicional. No, 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 se complementa, se inspira una en la otra. La cocina basada en plantas. De hecho, a ver, el tamal que a todos nos encanta. Yo soy muy de tamal vegano y se burlan de mí de que no, mami, es tamales veganos. A ver, en la cocina prehispánica, que es de donde vienen los tamales, eran veganos. No llevan manteca de cerdo porque no habían llegado los españoles, que son los que lo trajeron. Pues mucho éxito, gracias, éxito. Gracias, chicos. Podemos invitar al público, obviamente. Por supuesto. Porque no nos dijeron la... Ay, cuidado, cuidado. Porque no nos dijeron la fecha. No te la puedo decir. Por eso no te la he dicho, pero muy pronto van a poder ver MasterChef Celebrity 2024. Les prometo que lo van a gozar muchísimo. Espero que lo gozemos juntos. Y gracias, gracias, gracias a ustedes también como medios por estar aquí. Gracias.